Sin embargo, lo que hemos hecho es aplicar las propiedades. Es como la diferencia que podemos tener cuando nos venimos a una vista. Aquí tenemos la opción de aplicar propiedades de plantilla, que es lo que acabamos de hacer. Y tenemos crear plantilla a partir de vista actual. Así que son cosas distintas porque si yo, por ejemplo, ahora veo esta roof con plantilla, o cualquiera de estas que aparece con el sufijo con plantilla, cuando me vengo a plantilla de vista voy a ver que no me lo ha aplicado verdaderamente. Es decir, me ha aplicado las propiedades, pero no aparece aquí el nombre de la plantilla. Así que hay un matiz considerable. Entonces vamos a ver cómo podríamos solucionar todo esto. Entonces tenemos que saber que dentro de lo que es la clase View, si bajo un poquito, vamos a ver que aquí tengo ViewTemplateId. O sea, lo que va a ser el IDE de la plantilla, que controla, como nos viene a decir, los parámetros de la vista en concreto. Bien, entonces sabiendo todo esto vamos a hacer alguna modificación, si queremos hacerlo como estoy contando ahora, alguna modificación que vamos a hacer en nuestro código. Entonces todo esto prácticamente lo voy a dejar igual, pero la primera cosa de todo voy a crear entonces lo que sería la plantilla. Entonces esto no lo voy a hacer dentro del bucle for, sino que lo voy a hacer desde aquí. Y entonces, bueno, como ya sabemos que la plantilla también es en sí una vista, pues podríamos hacerlo de esta manera. Entonces podríamos decir plantilla. Y lo haríamos, ¿de qué manera? Bueno, pues lo haríamos a través de la vista en concreto, que hemos denominado vista plantilla. Y tenemos aquí este método que se llama CreateViewTemplate. Perfecto. Entonces este CreateViewTemplate está bastante bien, nos devolvería una vista, pero lo que nos interesa es el IDE, porque lo que vamos a hacer es después sobreescribirlo en lo que va a ser el ViewTemplateId de cada una de las vistas que hemos duplicado. Bien, entonces si yo le doy aquí a ID, obtengo su IDE y esto lo vamos a cambiar y lo voy a poner ElementId. Perfecto. Bien, ya tenemos entonces el ID y entonces, bueno, si sigo por aquí, voy a quitar esta línea en concreto porque no voy a aplicar en sí, sino lo que voy a hacer es, desde aquí, vamos a utilizar ViewTemplateId, bien, y lo vamos a igualar a lo que es el ID de la plantilla. Bien, lo que he llamado plantilla directamente. Bien, entonces ponemos plantilla. Bien, y todo lo demás lo vamos a dejar exactamente igual. Entonces vamos a ver si esto ha funcionado. Muy bien, nos vamos a Revit. Y desde aquí entonces vamos a volver atrás. Vamos a volver a seleccionar, por ejemplo, estas de aquí. Y nos venimos entonces a Complementos, Herramientas Externas, Avid Manager, Copiar Vista Plantilla. Ya le damos a Run. Bien, ha funcionado, como estamos viendo. Vamos a comprobar Roof con plantilla. Y ahora vamos a ver que efectivamente ya le ha aplicado la plantilla de vista. Lo estamos viendo aquí. Bien, le ha aplicado esta de aquí. Podríamos haberla renombrado también. Bien, pero ya vemos que en cualquiera de estas, esta 02 con plantilla, le ha aplicado la plantilla de vista. Entonces esto es el matiz importante que tenemos que tener en cuenta. Mira, ya lo voy a elegir. ¡Gracias!